Para engalar la cara, para engalar la fiesta, y alegrar el corazón. Ya se va la ausente, ya se va y se va, vuelve la ausente, ¿cuándo volverá? Ya se va la ausente, ya se va y se va, vuelve la ausente, ¿cuándo volverá? Ya se va la ausente, ya se va y se va, vuelve la ausente, ¿cuándo volverá? Ya se va la ausente ¿Dónde está la ausente? ¿A dónde se fue? Lejos de su tierra Lejos de su ser Ojalá el que vuelva Lo queremos ver Junto con la gente Que lo vio hacer ¿Dónde está la ausente? Lo queremos ver Junto con la gente Que lo vio hacer ¿Dónde está la ausente? ¡Ajá! ¡Ajá! No estaba engañando Ya se va la ausente Ya se va engañando Porque su chiquita No estaba engañando Ya se va la ausente Ya se va llorando Porque su chiquita No estaba engañando Ya se va la ausente ¡Ajá! No estaba engañando No estaba engañando ¡Gracias!